Buenas tardes, soy Manuel Cruz Osa, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Telebachatos Comunitarios del Estado de Oaxaca. Me dirijo en esta ocasión porque el día de hoy el Sindicato Autodenominado Único, una vez más, ha emprendido sus movilizaciones y protestas ante la inminente declaratoria de inexistencia de huelga por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Como ustedes saben, el pasado 6 de diciembre, este Sindicato Autodenominado Único inició una huelga supuesta en los 99 planteles. Dicha huelga no pudo ser validada y nosotros el pasado 6 de enero hemos acudido para presentar las pruebas documentales de la inexistencia de esta huelga. La huelga que no pudo ser acreditada en todos los planteles de los Telebachatos Comunitarios del Estado de Oaxaca. El día de hoy, o probablemente el día de mañana, la Junta Local se pronunciará al respecto de esta existencia o inexistencia de huelga. Por lo tanto, ante esta inminente declaración, el Sindicato Único, una vez más, ha retomado sus bloqueos y manifestaciones como práctica habitual de parte de sus líderes. Compañeros docentes, ciudadanos oaxaqueños, hacemos un llamado al respeto a lo que determine la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pedimos a los funcionarios del Estado que estén atentos a lo que terminen nuestras autoridades laborales. Nosotros somos un sindicato respetuoso y estamos a la espera de lo que ellos nos indiquen. Muchas gracias.